Hola, me llamo Yasmin. Trabajo en servicio aquí en Valley Buick GMC. Si ocupa ayuda con arreglar su carro, bienvenidos. Aquí les puedo ayudar o si quiere comprar un carro nuevo, aquí está Luis y él les puede ayudar. Claro que sí, lo podemos ayudar. Como esta 2023, GMC cierra 1500. Vénganos a ver. Aquí los esperamos en Valley Buick GMC en Auburn, Washington. Nomás busca el sign de allá de Valley Buick GMC y aquí los esperamos. Que tengan buen día.